Hay buenas noticias en el nivel educativo público en Ciguatepeque. 1.8% apenas es el porcentaje de deserción escolar. Más de 15.000 jóvenes lograron terminar sus estudios este año en el sistema educativo público, nos dice Laira Valenzuela, responsable municipal de educación. Pues la verdad, más de lo que esperábamos. Porque el año recién pasado andábamos alrededor de 14.300 y a este año tenemos más de 15.000 a final del año. Eso quiere decir que hemos tenido bastante aumento en los 3.000 jóvenes. Muy poco de exerción. Así es, muy poca exerción. Tenemos como un 1.8% aproximadamente de exerción. Estamos más del 98% en retención. Entonces, quiere decir que los docentes, los padres de familia y los alumnos han confiado en lo que es este sistema educativo gubernamental. La meta de matrícula también tenemos mayor retención. Estamos con el programa de alfabetización que ya estamos avanzando. Más de 700 estudiantes a nivel del departamento somos los que más hemos graduado. La encargada municipal de educación, Laira Valenzuela, contando unos detalles de las personas que han logrado terminar sus estudios este año. Más de 15.000 jóvenes lograron culminar sus estudios. Apenas 1.8% de deserción. Se está avanzando. Hay una mejora continua, dice Valenzuela. Apenas 1.8% de deserción.